Bueno, bienvenidos Alejandro. ¿Nos escuchas? Hola, hola a todos. Sí, los escucho. ¿Me escuchan a mí? Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme al programa. Voy a compartir ahora mi pantalla. No sé si la están viendo ahora. Sí, sí. Muy bien. Lo que yo voy a contar ahora es cómo medir, cuál es la importancia en el departamento de marketing y en todos los mercadólogos de medir el retorno de inversión en redes sociales. Primero me presento. Soy Alejandro Miramontes. Trabajo para Hootsuite, establecido en Vancouver, Canadá. Estoy hablando desde la ciudad de Vancouver. Y mi trabajo o mi rol principal es construir y dirigir awareness de Hootsuite en la región de Latinoamérica a través del marketing. Eso es lo que hago aquí en Hootsuite y por eso, bueno, pues encantado de participar en el programa. Desafortunadamente tengo muy poco tiempo porque estamos dos horas, bueno, no sé, cuatro horas de diferencia entre La Paz y Vancouver. Y bueno, pues brinco directamente al tema. ¿Cómo medir el retorno de inversión en redes sociales? Eso es importantísimo. ¿Cómo demostrar en el departamento de marketing que lo que hacemos a través de las redes sociales tiene un valor o le podemos añadir un número o una meta establecida? Es súper importante. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es, qué es el ROI. El ROI es la suma de todas las actividades que tengamos en redes sociales que generan valor. Ya sea construir brand awareness o llevar leads o ventas o generar ganancias. Esa es la suma de todas nuestras actividades es el retorno de inversión en redes sociales. ¿Cuáles son los desafíos de medir el ROI o el retorno de inversión? Bueno, pues el problema es la atribución. ¿De dónde viene esa atribución? Bueno, pues si viene de venta, si viene de marketing, ¿de dónde viene esa atribución? Y cómo podemos determinar esas metas a través de social media o de redes sociales. También otro desafío es que las redes sociales mantienen sus datos protegidos. Muchas veces no podemos navegar a través de las métricas en redes sociales y por lo tanto no podemos obtener una data real o una data concreta. Desconocemos los KPIs asociados con los objetivos generales de un determinado proyecto o de una determinada campaña o de un determinado departamento. Y el uso inadecuado de herramientas de analítica o las llamadas métricas de vanidad. Que las métricas de vanidad, para ahondar un poco en el tema, son únicamente likes y shares. Estas son las métricas de vanidad. Por lo tanto, ahora la industria en social media está avanzando hacia algo mucho más maduro, que es medir el share of voice, el brand awareness, o ligarlo directamente a una métrica concreta que tendría que ser generar ganancia en el negocio. Bueno, midiendo el social ROI es primero entender cuál es tu inversión y crear un marco de referencia, tener objetivos, tener comparativas, crear metas y tener métricas. Métricas. Me regreso acá a la presentación. Perfecto. Y bueno, seleccionando tus objetivos, ¿por qué primero estás utilizando redes sociales? ¿Por qué necesitas tener conversiones? Percepción de marca, experiencia del consumidor, seguridad y reducción de riesgos. Es decir, tú tienes que definir cuáles son esos objetivos para poder determinar a qué estás apuntando y cuál es tu meta para poder medir y obtener ese retorno de inversión. Establece comparativas a través de análisis sobre tu competencia. Analiza y optimiza también lo que has hecho en campañas anteriores y lo que vas a hacer ahora con nuevas campañas y cómo vas a poder optimizarla a través de nuevas audiencias, nuevos mercados, nueva forma de correr campañas, nuevos creativos, nueva publicidad. Es decir, la suma de todos los valores que tú estés generando en una campaña y después obtengas un proceso para que te lleve a una madurez social. Y la clave del éxito, además de tener las personas adecuadas y el proceso adecuado, es la plataforma adecuada. Es por eso que en Hootsuite tenemos la capacidad de tener en la plataforma todas estas herramientas o todas estas métricas integradas que además de ayudarte a madurar en tus actividades sociales, van a poder extender tu alcance y al final atribuir ganancias en tus campañas de redes sociales que vienen unidas a través del marketing social. Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, el retorno de inversión es algo que hoy en día es un tema latente en todas las compañías y en todas las corporaciones. ¿Cómo es que social media tiene un retorno de inversión y no solo a través de likes o a través de shares, sino a través de data dura, que significa crecer el brand awareness o traer ganancias al negocio? ¿Cómo es que generar leads, generar ventas, etcétera, etcétera? Depende de lo que tu negocio requiera y cómo escalarlo a toda la organización, como por ejemplo, recursos humanos con la parte del recruiting o a otro tipo de servicios como servicio al cliente para tener una escucha inmediata de todo lo que está sucediendo en tus redes sociales y protección de marca para evitar que haya alguna crisis social. Entonces, bueno, pues con esto, desafortunadamente me queda poco tiempo, pero con esto cierro mi tema sobre cómo medir el retorno de inversión en redes sociales. Si quieren saber más acerca de Hootsuite, lo pueden ver en la pantalla, HootLatam es nuestro hashtag y el handle de Twitter es HootsuiteLatam, H-O-O-T-Suite, S-U-I-Latina-T-E-Latam. Y ahí nos pueden enviar también sus preguntas y con muchísimo gusto me pueden contactar si tienen alguna otra duda. No sé si por ahí me escuchan. Sí, Alejandro, muchísimas gracias. Ok, pues me quedan algunos minutos por si quieren preguntar si tienen alguna duda. Me quedan dos minutitos y con muchísimo gusto podré responder. Listo, ¿alguien de los asistentes que desea hacer alguna pregunta a Alejandro, por favor, de Hootsuite, nos puede hacer por el chat en este instante? Sí, 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 no, 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 cuéntanos, Alejandro. Este es el handle que lo estoy colocando dentro del chat en Twitter. Y si quieren interactuar con nosotros, HootsuiteLatam, este es el hashtag, por si quieren dirigir algunas preguntas. Con muchísimo gusto, ahí también estamos al pendiente. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero agradecerte más bien ahora delante de todos, agradecer a Hootsuite por el apoyo que nos están entregando en estos webinars. Gracias a ustedes, ya saben, los asistentes van a tener 100% de beca para la certificación de Hootsuite y para la certificación social media un 50%. Muchas gracias y esperemos que la gente, especialmente de Bolivia, se anime y empiece a usar lo que es Hootsuite, porque yo principalmente los recomiendo al máximo y espero que les haya servido mucho tu presentación. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la espera, Alejandro. No te preocupes, este, bueno, pues nada, decirles que la herramienta de Hootsuite realmente les va a servir para conseguir las metas en cuanto a redes sociales y en cuanto a crecer su madurez digital, madurez de social media. Es una herramienta altamente recomendable y que hemos sido rankeados por una de las empresas consultoras más grandes del mundo como la plataforma de social media más reconocida a nivel global. Así que utilizar Hootsuite es una muestra de calidad y de madurez en social media. Así que muchísimas gracias, ahora sí me despido y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Alejandro, que estés bien. Saludos. Hasta luego, saludos. Hasta luego, saludos.